Así es, no podemos detenernos, no podemos detenernos, hay que trabajar todos los días y hay que tener pues esa actitud solidaria con la gente más humilde, todos los días. Este arroz significa hoy para 200, casi 200 familias que hemos atendido, significa pues un complemento importante. Hay gente que quizás mañana no tenía nada pues en sus cocinas y si tiene arroz pues ya el impulso es para ir a buscar otras cosas y se le hace menos la carga para poder alimentar a sus hijos. Son 10 kilos de arroz, no es una provisión para creer que con esto le estamos dando toda la alimentación de un mes, pero son 22 libras de arroz que son significativas para una familia y nosotros vemos el rostro en la gente cuando recibe esto porque lo recibe con mucha satisfacción. Esto lo hacemos en nombre del presidente Juan Orlando, de la primera dama de la nación, del ministro Reinaldo Sánchez, igual que los diputados Milton y Sergio que en forma conjunta estamos empujando siempre para poder traer más beneficio al departamento de Lloro y poder traer más beneficio a esta región de la UAN que también hay muchas familias que están esperando un apoyo importante del gobierno como este. Definitivamente en nombre del presidente de la república, del ministro Reinaldo Sánchez, los diputados y sobre todo el gobernador Juan Carlos Molina que ha sido el encargado de llevar adelante estas gestiones, venimos a entregar 22 libras de arroz en la comunidad de Agaltec y Sabaneta donde prácticamente se cubre el 90% de las comunidades sin distingo de colores políticos, poniéndonos la camisa de Honduras, poniéndote la camisa de la gente, las personas que tienen más necesidad en estos momentos, sirviéndoles a todos por igual. Podrán decir en el camino que vaya alguien con su arroz, no, y solo eso te vinieron a dar, bueno, pero eso es bastante para el que no tiene nada en su casa, para el que no ha prendido el fuego, para el que tiene solo ceniza en el fuego, el arroz es bastante, tenemos confianza de que pronto traemos las bolsas que vienen completas, así mismo vendrán los beneficios de vida mejor, consistente en techos, pisos, pilas e incluso casas para esta zona. ¿Trabajar en el beneficio de la población me imagino que es una satisfacción para ustedes como políticos? Definitivamente, para eso nos elige el pueblo, primero que nada para legislar y luego para servir y en eso estamos sirviendo. Llevando ese detalle, esa alegría, aún en medio de esta pandemia, de esta crisis, la gente con mucho cuidado pues ha venido a retirar y nosotros con mucho cuidado a venir a entregar lo que es del pueblo para el pueblo. Ingeniero, ¿usted se caracteriza por eso, por la solidaridad con lo que además necesitamos? Ese es el objetivo del gobierno, ese es el objetivo del programa guía de familia, ese es el objetivo de los programas sociales, ese es el objetivo del gobernador, el objetivo de los diputados, el objetivo de los líderes como la profe Doris, profesor Naum Paguada, el profesor Medardo, Dina, doña Chinda y todo un equipo de personas que ellos tienen aquí a cargo la solidaridad. Sí, yo me siento muy contenta porque pues escogieron acá nuestra comunidad para darle ese arroz a las personas que más lo necesitan, escogimos las personas que más lo necesitan, ellas vinieron muy contentos a recibir para ahorita ir a hacer, unas decían voy a hacerles el arrocito a mi muchachito. Gracias, le doy y que le dé salud y el señor le va a apartar esa enfermedad. Yo estoy muy contenta y le doy gracias a Dios y gracias al presidente y a todo el grupo que lo acompaña y le deseo que se recupere y que recupere su salud. Sí, hoy se hemos beneficiado gracias a Dios. ¿Qué le dice al gobernador, al diputado, qué le dice? Muchas gracias. Gracias, gracias porque él los ayudó con este saquito de arrocito. Y darte mucha ayuda, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias primeramente a Dios y después a todos ustedes. No, pues primeramente darle gracias a Dios y a todas ustedes, ¿verdad? Gracias por todo. Sí, pues contento que lo pongamos a comer este arrocito, sí. ¿De verdad? ¿De mucha ayuda? Correcto. Muy bien. Fue agradecida con Dios primeramente y con el presidente de la república y gracias. 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 Gracias.